Ok, bienvenidos una vez más a su canal Jabo Saints Estamos en una partidita donde Giganto está bendito entre las mujeres Rodeado de waifus y todas super super bien guapas Ahí tenemos a Saori que sabemos lo tóxica que puede ser junto con Yune Ya en si es un combo muy fuerte de defensa A eso le aumentas una Pandora Mariscal y olvídate en el Leggate Luego como control y un poquito también de soporte Pues tenemos ahí a la pose fina, Serafina de Poseidón Y la que solamente prácticamente viene a ver Que es la Pandora sentadita Porque bueno no tenemos ningún tipo de buff que active su pasiva Así que pues bueno, mientras su curación también va a ser buena La curación que activa solamente a un objetivo Así que nos enfrentamos un equipo allá adelante bien fuerte Me olía que venía Alon en turno 1 Porque este loco baneó a la señora Persephone Así que bueno, es un equipo de sangrado Con dos atacantes bien bien duros Que es Cannon de Géminis y Alon Y un atacante pasivo muy fuerte también Que es Orfeo de Lira Con esa anticuración que ya la sobrepasamos Gracias a la Saori Y entonces ahorita solamente se trata de aguantar Se trata de aguantar y que todo lo resuelva Serafina ¿Sale? Es un... Sé que es una estrategia bastante básica Pero muy funcional Y siempre terminas desesperando al enemigo Si es que no tiene manera de contrarrestar esto ¿Cómo se puede contrarrestar? Quizá con un Xion Un Xion es muy muy buena tech para poder hacerlo Porque él pone el cubo Y el cubo hace que no se puedan curar Así como él hay muchas otras Quizá un buen exorcismo Y que el Cannon actúe antes de que se active la enredadera Y pum Los planetazos En la mera Yune para acabar con ella O quizá en el curador Hay varias formas Pero ahorita el enemigo pues no tiene tantas Y la verdad que lo único que puede hacer Es esperar que le dé el doble turno a Cannon Y que Cannon junto con el vínculo de Alon Puedan hacer daño suficiente para poder matar a algunos También lo que me pudiera molestar Es el sangrado de Doko Ya cuando empieza a hacer sus dragones Por eso es que va a ser nuestro objetivo principal Para la lanza de Ares No me preocupa mucho Cannon de Géminis Porque al nosotros lanzar la habilidad de Giganto Se vienen otras tres unidades A la enredadera de Yune Y se reparte Aunque tengan el vínculo Se reparte muy muy bien el daño Y aparte Tenemos La barrera De la señorona Pandora Mariscal Es un dolor de cabeza Muy fuerte Si quieren aplicarlo Pues prácticamente Tienen que resignarse A que van a recibir Unas mentadas de madre De parte de sus oponentes Y quizá algunos stickers tóxicos Porque nosotros Estamos haciendo Una alineación Bastante Bastante Tóxica Pero bueno El chiste Es que funciona Y también Darle variedad Un poco A las alineaciones No siempre Vamos a usar A florita de Pisces Ni Cannon Ni todo esto Entonces Siempre es divertido Usar Dos que tres cosas De alguna manera Que el oponente No se espere ¿No? Y llevarlo al borde De la frustración Es un poco gratificante Aunque es un gusto culposo ¿No? A ver Aquí Este brother Ya no va a poder Sacar serenatas Ya perdió la continuidad Y gracias a que Serafina Lo terminó congelando Aquí vamos a empezar A trabajar A ese Hashun Porque Hashun Es el primer objetivo A derrotar En este equipo contrario No nos preocupa Alon mucho Tampoco Cannon Como ya les había dicho Estamos medio Protegidos Y lo único Que necesitamos Controlar Es Es prácticamente Ese Hashun Para empezar a matarlo ¿No? Que ya no No cure de forma pasiva Y esos dobles turnos Que se vuelven peligrosos Conforme van pasando Los turnos Aquí activamos Un básico Para curar en área Y hacerle un poquito De daño Se viene el doble Turno de Cannon Estos son los peligrosos Y obviamente Al que tiene que hacer Objetivos Siempre es al que está En el vínculo De Alonso Aquí escoge Hice por Serapina Y esta señora Pues tiene Fucsia ¿No? Todavía para terminarla Entonces Es un objetivo Bastante Duro de roer Y pues Termino no haciendo nada Con tú y el Splash Porque el Splash También le pega A dos unidades Este Con Con Fucsia Entonces La verdad que Me río de lo tóxico Que es esto Ahí el pobre Dokko No tiene otra más Que hacer Puros básicos Y a Giganto Que Giganto Es una piedra Y aparte Reparte el daño Entre todo el universo Aquí va a tratar De Hacernos un poquito De daño La está pensando La está pensando En realidad No tiene mucho que hacer Simplemente Es Cuestión De Tiempo Aquí Si quisiera Activar su habilidad Aquí O su habilidad De dos de energía Tampoco es que Nos preocupe Y aparte Escoge de objetivo A Pandora Y Termina no haciendo Mucho daño Yo creo que Ahí el objetivo Era el que tiene El vínculo Ya sea Yo creo que La principal Aquí sería Yune Es la que tiene Menos defensa Y esa es la que Pudieran Empezar a trabajar Aquí ya Se ve como Tengo armados Algunos personajes Es la dueña De Hada de Pantano La señorita Yune Doble turno Ya empieza a ser Más peligroso Tenemos que acabar Con ese Hashun Prácticamente De este al otro turno Para que ya no haya La oportunidad De que Saque Otra vez Su habilidad Que siempre La va a hacer Con canon Es la mejor opción Aquí Lo que tratamos De hacer Es aguantar Un poquito más Activamos el coral Y es Esa pura aguante Porque esto Prácticamente Está ganado Y pasan los turnos Y ya no tiene El doble turno Canon Esto Ya está En automático Ganado Y con esas congelaciones Pues es un extra Le quitas Le quitas turnos A esos Atacantes Oponentes Lo cual Está Exquisito Aquí tenemos El último doble turno Del rival Este es su esperanza Aquí lo tiene que dar Con todo Pero mira como Trabaja La enredadera Junto Con la barrera De Pandora De Pandora Mariscal Pandora De los Cambas Ahí Pues casi No se está usando Y la verdad Que tiene unos usos Bastante Interesantes El mínimo Para Uf Aquí casi Me la mata Y hubiera sido Clave Aunque hubiera Revivido Pero Era su Última oportunidad Por eso Me urgía Quitar a Hashumi Ahí Ya el otro Ya no lo íbamos A aguantar Y se iba a terminar La partida Para nosotros Ahora Aquí Ya tenemos La ventaja Empezamos A trabajar Ahí Quitamos La primera Vida De ese De ese Canon Vamos A hacer Que Canon Ya lance Los básicos Para obligar Que el rival Lo tenga Que esconder Y ya gaste Su Su timidez De Afrodita En el siguiente Turno Prácticamente Si no quisiera Que lo Permacontrole Haciendo básicos Tiene que Intentar Esconderlo Y aún así Tenemos la opción De que Los torbellinos Terminen Congelando También O la ola Así que Es mucha Ventaja Con Serafina Poseidón En cuanto Que puedes Controlar Prácticamente Toda La alineación Rival Es una De las unidades Que yo Si es que Les gusta El control O de alguna Manera Quieren Invertir En una unidad IEX Esta es una Unidad Clave Y muy fuerte En el meta Actual Y seguramente En los que Llega Aquí Ya canon De Gemini No le va a quedar Otra Más que Lanzar Básico Y eso Puede activar Por ahí Que nosotros De manera Pasiva Congelemos A alguien Vamos a ver Que sucede Mientras Aquí estamos Mostrando Los cosmos De giganto Que va a ser Pues no tiene Otra alternativa Prácticamente Aquí ya empezó La frustración Del oponente Porque no es que Tenga que pensar Muchas cosas Realmente Esta dejándonos Pasar tiempo Para hacernos Pagar Un poco De lo que Le estamos Haciendo a el Porque Le estamos Quemando Tiempo Con una alineación Que no es que Nosotros Estemos gastando El tiempo A propósito Pero es una alineación Que va siempre Para el late game Para una Para rondas Muy avanzadas Entonces Ya no va a poder Hacer nada Ya el daño Prácticamente No le alcanza De ninguno De sus personajes Únicamente Tiene que esperar A que nosotros Lo matemos Supongo que Tiene alguna esperanza De que Alguien pueda hacer algo De que Doku cuando salga De esa lanza De Ares Empiece a matar A todo mundo Supongo que es La esperanza Del rival Y aquí pues Mientras Estar poniendo Marcas de sangrado Y tratar De que Yune Se muera Con la pasiva De Que no pueda Resucitar Con la pasiva De ese Shura Sapuri Aquí ya Le alcanza Para lanzar Una serenata Ese Ese ya está Casi muerto Con esa vida Prácticamente Lo tenemos Muerto A Orfeo De Lira Aquí está Pensando Si se va A aventar Una corrida O Simplemente Va A lanzar Otra Otra serenata Yo creo que Sería lo más Conveniente Para tratar De robar Un poquito De vida Ya no va a ser Posible Robar Mucha Porque también Tenemos escudos Ahí tratamos De matarlo Con un básico Los básicos Se van haciendo Muy fuertes De esta señora Aunque bueno No está Me parece que no está La habilidad de básico A nivel 5 Si no Ya lo hubiéramos Asesinado Aquí Congelamos a dos Lo cual es una Buena oferta Y terminamos Matando A otro Ese Y como giganto Matamos Al Al alón Ya esta partida Ya está resuelta Ya nada más Terminar de a poco Con ese canon Y las olas Solitas Pudieran Matarlos También los Los personajes Esos de ayuda De giganto También pudieran Terminar matando Aunque se escondiera Pero aquí tenemos A la gran Saori Que desesconde Al canon Para terminar La rematar Le damos un lleguecito Y aquí Nos podemos reír Podemos hacer lo que sea Pudieramos lanzar El torbellino Pero Preferimos hacerlo Sufrir un poquito más La verdad es que Eso es malo De mi parte Pero Pues para divertirnos Un poquito más De por si es un equipo Tóxico De esto se trata De llegar a estos Límites Así que Bueno Espero que se hayan divertido Quizás seguramente No tanto como el rival Bueno Y si llegaste A esta parte del video Pon en los comentarios Me gusta la tortura Hasta la próxima